Hola familia suscriptores del canal de Güero Chispú, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes acá les salió Eduardo y gracias por estar en otro video más déjenme contarles familia suscriptores que el día de hoy venimos a visitar a Luis como ustedes se han podido dar cuenta en videos anteriores pues se la ha salido verdad como el último video que fue cuando estuvo acarreando lo que es los ladrillos o también ahí pues ayudando a Don John a lo que es a su siembra va familia suscriptora entonces pues el día de hoy venimos a visitarlo venimos a ver cómo se encuentra y a ver cómo estaba familia pues aquí es su humilde casita donde él vive junto con su esposa y sus niños verdad familia entonces por eso que venimos a visitar el día de hoy para ver cómo se encuentra va familia porque ahí hemos visto que le gusta trabajar y pues también le gusta hacer sus siembras porque creo que ha hecho unas siembras acá en lo que es a un costado de su casita va familia entonces muy buenas tardes permiso permiso buenas tardes gracias gracias que tal Don Luis como estamos? todo bien ya descansando? si descansando que bueno papa que bueno que bueno y lo vine a buscar de hoy pero me habían comentado que se fue a poner unas vitaminas y cuénteme Luis antes de ir platicando y todo cuál es su nombre completo? Luis Fernando Luis Fernando cuantos años tiene usted Luis? tengo 23 para 23 hoy ah para 23 años todavía es joven le voy a cumplir este no sé si al 26 creo yo ah bueno que bueno y coménteme papa este usted a que se dedica? a cortar caña pero solo así por tiempo ah cortar caña también así es si porque me he dado cuenta que casi la mayoría pues si he oído a grabar pues todos me comentan que se dedican a la caña verdad? porque ese es el único trabajo que uno puede encontrar acá verdad? ajá si es bueno y cuánto tiempo tiene usted estar trabajando en la caña? como 7 zafras ah ya 7 zafras ahí estamos viendo una foto pero es suyo o no? si es mío es la tomada en la caña ah de este año fue? no es del 2015 ah 2015 ajá si puede tenía 18 años 18 años tenía usted? si ah si fue zafra 2014-2015 si eso fue un recuerdo o sea que desde joven ha iniciado usted trabajando en la caña entonces? así es ya 7 años 7 zafras son 7 años si si pues papá y usted acá con quien vive? ah aquí con mi suegra Pozano ah Pozano están ustedes acá también? ajá con su esposa? si y cuantos hijos tiene usted? un un nene si un nene ah que bueno que bueno ah y como hacen ustedes para poder viajar a la hora de de la zafra? ah transporte en bus ah en bus se van? si salimos a las 4 de la mañana a la calle y ya viene el transporte nos lleva a un trabajo solo que hay que salir a esperar allá en la calle verdad? ajá ah bueno papa si entonces y su esposa que tal como esta ella? como ha estado el nene de salud? como ha estado todo de salud? bien gracias a dios bien sale usted un poquito malito? si un poco malo como hace 15 días atrás me fracturé aquí en la cintura ah de veras? si y que le paso? no no se como estaba rajando leña y así cuando yo quise agacharme levantar una raja de leña ajá fue donde yo sentí que algo aquí se me había un mal movimiento digo yo si pues y usted no visitó un doctor o algo? no 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 fui con nada porque no hay de don si pues solo pastillas nada más para calmar el dolor ajá si es y hasta hoy que si definitivamente usted dijo voy a ir a la farmacia porque si el dolor es fuerte ajá si eso es fui a poner una mi vitamina para ya va a empezar el trabajo uno se sienta más cómodo ajá si pues si porque fíjese que también llevamos un caso donde la persona dice que falleció por tomar pastillas dice ajá porque también era cortador de caña pero dice que pero que bueno que usted se pueda vitaminar primero verdad? si porque eso es lo principal que hay que hacer vitaminarse y después ya viene el trabajo duro porque hay que pasar sol hay que pasar agua verdad? si porque desde la madrugada salen ustedes va? si bueno luis bueno familia suscriptores pues déjame contarles que acá es su humilde casita de luis ya que vive con su esposa y su nene y pues ahí se pueden dar cuenta ustedes pues que las láminas de donde está la camita que con mucho esfuerzo pues él ha ganado en la zafra y pues todas las láminas de acá de esta parte pues están ya bien picadas hasta incluso pues ahí se ve que ya tiene años de estar ahí en como el cajón de la casita o la pared va? y pues hoy nuevamente también familia déjenme decirles que hoy nuevamente me encontré con otra otro tesoro más que es este cofre que pues por lo que se ve ya tiene tantos años y hoy nuevamente venimos a encontrar un cofre que ya es raro encontrar en las casas porque desde que salieron los roperos pues dejaron de funcionar los cofres pues antes ahí guardaban la ropa guardaban los cortes las blusas todo verdad familia? y aquí pues también nuevamente pues vean ustedes las láminas ya están bien picadas y aquí pues también le entra agua por lo que me estoy dando cuenta en esta puerta lo voy a enseñar donde entra agua y vean ustedes pues todas las láminas ya están bien picadas tanto como la de arriba también ahí se pueden dar cuenta ahí hay un agujero aquí está el otro agujero donde les entra bastante agua y ahí se pueden dar cuenta familias y pues esta lámina es el que ya está a punto de caerse a pedazos porque ya solo son restos vean familia ya solo son restos de esas al tocarlos pues se cae van entonces hasta incluso ahí podemos ver que ahí se ve la parte de afuera porque todas las láminas aproximadamente tendrán de unos 15 a 20 años y aquí es donde entra el agua ya que también el piso pues es de pura tierra entonces ahí se dan se dan cuenta ustedes que está húmedo y está mojado porque acá es donde entra el agua a la hora que empieza a llover bien recio y pues acá tenían una puerta que ya no lo utilizan por lo mismo de que acá donde les entra bastante agua por eso está este hierrito y pues ahí está seguida la puerta ya no lo utilizan nido va familia suscriptores entonces yo de buen corazón les pido que apoyemos el caso de luis fernando ya que él todavía es joven y se dedica a lo que es la siembra a lo que es el corte de caña va familia entonces es por eso que venimos a presentar el caso de él el día de hoy porque él hay veces nos ha ayudado en entrar material o o ir a echar abono o en trabajitos que a él les les sale va familia y hasta incluso usted me contaba también va papa que acá no tienen lo que es ni baño ni pila nada verdad si después no tenemos solo un chorro donde ahí la van traste y un pozo que no ahorita no se está dando uso porque se ha ensuciado y en donde es donde lavan la ropa donde lavan ustedes allá en un sanjoncito aquí atrás de la casa ah en el sanjoncito ustedes van a lavar entonces ah bueno papa entonces pues ahorita vamos a ir a mostrar también familias suscriptores para que ustedes se den cuenta donde tienen ellos un chorro me decía va y pues acá se pueden dar cuenta también familia aquí está su cocinita y acá se pueden dar cuenta que es nailo es nailo lo que tienen acá en la cocina no cuentan ni con una lámina tampoco sino que es pura lámina con tarritos y aquí es donde cocina la esposa de luis verdad familia luis fernando y todo pues en esta parte de la pared pues es de puro tarro que lo han hecho en dos para que alcance pues aquí se puede dar cuenta esta es la cocinita y todo está cubierto con nailo no está cubierto ni con ni con lámina verdad son tarros y nailo lo que ellos tienen va familia suscriptores pues ahí se pueden dar cuenta de cómo vive acá luis fernando y primeramente dios pues yo confío en dios y en la familia de suscriptores que también podamos apoyar el caso va familia porque si verdaderamente lo necesitan y aquí se pueden dar cuenta familia este acá es donde ellos tienen este bañito donde llenan con agua y de aquí es donde ellos lavan lavan los trastes la ropita para cuando no van al río entonces así es como ellos dicen acá y yo desde ya pues les invito a que apoyemos los diferentes casos del canal de guirochispudos y pues espero contar con la ayuda de cada uno de ustedes va familia entonces que dios me lo bendiga y ya estamos llegando en la parte final de otro vídeo más y aquí pues ya se encuentra y estamos viendo que si se ve un poquito enfermo y él nos dice que ya viene la zafra y primeramente dios les va a ir muy bien en esta zafra bueno luis fernando antes de finalizar el vídeo que porque estamos llegando a una parte final algo que usted quiere agregar a la familia suscriptores que van a estar viendo este vídeo yo les digo a los suscriptores que me están viendo que si me pudieran apoyar en algo como también en mi casa no tengo una madre que me apoya ya voy a ir a trabajar para quizás salir adelante verdad y si ellos nacen de sus corazones de apoyarme en algo que sean ya ellos correcto papá entonces ah usted no tiene ni papá ni mamá entonces bien solo padre sí a sólo papá tiene usted ah bueno pues primeramente dios vamos a confiar en las familias suscriptores pues que la puedan apoyar hoy a papá ah bueno entonces vamos a platicar acá también con la esposa pues ya que no estaba pero en este momento se vino acá 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 con la casita y muy buenas tardes madre que tal cómo están bien aquí ah bueno cuál es su nombre carmen bautista doña carmen coménteme cuántos años tiene usted 21 años 21 años ah bueno y cuéntame cuando su esposo pues ya empieza la zafra a qué se dedica usted o qué hace usted para poder salir adelante pues yo hago compro mis cosas mis mis animales pero ahorita no he podido porque no hay dinero a comprar animales sea como pollos y patos y todo eso para volverlos a vender nuevamente bueno señor entonces antes de finalizar el vídeo algo que usted también quiera agregar pues gracias los que nos están viendo a través de este vídeo los agradecemos bastante que nos ayude gracias bueno señor muchísimas gracias y que dios me lo bendiga y dios queda con ustedes don luis este me estaba comentando antes que se me olvide usted pues en este tiempo de tiempo muerto va así se le llamaba tiempo muerto porque por ahí un joven me dijo tiempo muerto se llama cuando no hay trabajo entonces usted ha salido o ha buscado la manera de cómo salir adelante que incluso ha sembrado chile atrás de la casa bueno usted me dijo que me iba a enseñar entonces vamos a enseñar a los suscriptores bueno pues acá luis fernando nos va a enseñar pues que él aquí atrás de la casita pues ha sembrado lo que es chile chiltepé va que sí y es la primera vez que usted ha sembrado o siempre lo ha hecho acá siempre siempre lo he hecho que me ha gustado como nazca pues nace florella y da lo que es el chile y cuando cuénteme y cuando ya sale el chile y todo eso usted los vende o si se vende a veces por libra o porque sale un puñito ah de veras pero si ha salido a vender este chile entonces si la mi esposa se va y por aquí tengo unas matas que ya están floreando bien se migran y tengo unas matas de frijol ah también tiene frijol aquí bueno familia pues entonces vean esta es una mata de chile o chiltepe como lo conocemos acá en guatemala pues este ya está floreciendo ya está creciendo y en cuanto tiempo ya empieza a tirar lo que es los chiltepes a los tres meses a los tres meses a los tres meses este como lo han quebrado un poco la rama no más bien superado lo que es el tiempo por decir así se ha descriado aquí hay unas matas que si ya tienen chile ah de veras bueno le vamos a enseñar a los suscriptores pues como es que nace o crecen el chile en esta parte va porque y eso no no en cualquier lado da chile verdad ese es el que tiene chile ahí estoy viendo que tiene aquí están ya unas matas que ya ah si puede cierto tiene unos granos ahí están este es el que tiene este es el que ya tiene un ya tiene varios grandes aquí está vean familias suscriptores pues ahí están ustedes el chiltep el famoso chiltep pues con este chile pues tienen para darle sabor a lo que es la comida y el y el frijol que me estaba diciendo aquí están bueno pues es de lo que él tiene sembrado acá en la parte trasera de la casa este es el frijol de suelo que daba en el suelo no se utiliza vara así como este es el frijol es ishtapacal ah este es el famoso frijol ishtapacal si ah vean familia aquí están el famoso frijol ishtapacal también tiene sembrado él acá atrás de su casita pues esto cuando él no hay cuando está el tiempo muerto pues él se dedica a sembrar acá en esta parte de la casa aquí está el frijol que es de suelo no se le pone vara ya tiene ahí mismo nace entonces sí ah bueno bueno familia entonces así estamos llegando a la parte final de otro vídeo más que dios me lo bendiga éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes bueno luís fernando que dios me lo bendiga entonces papá bueno pues bendiciones bueno 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 ya